Oh, ahí está, mira, ahí está el oso, mira, ahí está, mira amor, mira, ven, un águila, órale, ahí está, mira, ¿sí le ves, Itali? Órale, aquí vamos a ver lo que es un oso polar, mira, allá está el reafante, allá está, mira, el león, mira, allá está, mira, manche, ahí está el rinoceronte, mira nomás, a ver, aquí está, pues ya llegamos donde están las jirafas, nos sacaron la lluvia, ¿verdad? Bueno, pues nos encontramos en el, se llama Washington Park, aquí en Oregon, y este es un parque grandísimo, es un parque tremendo, donde aquí pues hay varias atracciones, una de las cuales es el famoso Japanese Botanic Garden, y otro que es el zoológico de Oregon, que es donde estamos ahorita, está, está, zoológico de Oregon, está Oregon Zoo, y es ahí a donde vamos a ir ahorita, estábamos entre el jardín botánico japonés, y el zoológico de aquí de Oregon, ¿Y qué dices? Tienen animales, sí, ya se cambiaron ellas, porque dicen que ya tenían frío, y que a ver, ya tenemos aquí nuestros tickets, nuestros boletos para el zoológico, a ver, vamos a entrar, yo no soy muy de zoológicos, pero, pues a ver, es algo, algo nuevo, ¿no? Ahí está, vamos a ver qué tal. A ver, a ver, ¿dónde? Pues estamos aquí en el zoológico, ¿y qué dices que vamos a encontrar? Animales. ¿Animales? ¿En el zoológico? No creo, no creo que haya animales, ¿eh? Pues mira, aquí hay, ¿es que hay ahí, Itali? ¡Órale! ¡Órale! A ver, ¡órale! A ver, ¡órale! ¡Ay, se mueve! A ver, ¿osos aquí o no? ¡Oh, ahí está, mira, ahí está el oso! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Órale! ¡Mira! ¡Órale! ¡Es una cabra! ¡Mira, ahí está otro ahí! ¡Ahí está otra! ¡Mira, mira! ¡No sé qué es! ¿Qué es eso? Es una, es una, es una cabra, ¿no? Un goat. Ahí está otro animal allá comiendo, mira cómo se mueve la boca. ¿Ya viste ese que está ahí? ¿Ese que está ahí? ¡Mira! ¡Un ratón! ¡El ratón, amor! ¡Mira, ahí está el oso! ¡Mira! ¿Se lo va a visitar? ¡Dile hola! ¡Hola! ¡Mira, ahí está otro oso! ¡Mira! ¡No le puedo mirar a la oso! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mi cabello me ha dormido! ¡Mira, me ha dormido! ¡Está dormido! ¡Dile bye, Irlanda! ¡Dile bye! ¡Dile bye! ¿Cómo le hace el oso? ¿Cómo le hace? ¡Bravo! ¡Arde! ¡Bravo! A ver, ¿cómo le hace el oso? ¡Así le hace! ¿Así le hace? ¡Wow! Ahí dice que si ves las huellas, así en la calle, así son, así son las de un coyote, de un deer, un venado, y de un rabbit, ¿ok? De un conejo. Y aquí está en el piso, mira, ¿ves? ¡Mira! ¿Ves? ¡Sí hay! ¡Mira, amor! ¡Mira, ven! ¡Una águila! ¡Una águila! ¡Mira! ¡Órale! ¡Ahí está! ¡Mira! ¿Sí la ves? ¿Sí la ves? ¿Qué pasó? Sí, ahí viven con su bebé. Ahí está. A ver, ponte, ponte como si tú fueras un bebé. ¿Ahí? ¿Así le hacen? Mira, amor, así es un nido de águila. ¡Señor a comida! Sí. ¿Señor a comida por ahí? Sí, ahí viene Irlanda, mira. Irlanda, ven. Mira. ¡Órale! Ahí viene, ahí viene, mira. ¡Mira! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mira los pescados! ¡Gracias! ¡Guau! ¿Qué dices? ¡Mira si me tomas una moza que está fiesta! ¡Mira las tortugas! ¡Órale! ¿Uste qué es? ¿Queso? ¡Una tortuga itali! ¡Jeje! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Uf! ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué son? ¿Se gustan? ¿Está padre o no? ¿Cuál es la pupo? ¿Cuál es la pupo? ¿Sí? ¿Esa? Aquí tenemos de frente lo que es un cúgar. Mira, tenemos aquí un cúgar aquí enfrente, como lo pueden ver, mira. Mira nomás, ahí está. Cúgar. ¿Mira? Cuál es. Mira, qué padre. ¡Oye mío, su esposa está dormida! Sí, su esposa está dormida. Su esposa. A ver, Irlanda. Mira, a ver. Aquí vamos a ver lo que es un oso polar. Y ahí está, mira, ahí se ve. ¿Sí lo ves, Italy? ¿Cómo está comiendo? Mira. Mira. ¡Órale! ¿Qué es eso, Italy? Es un mor, es un chimpancé. Ahí están, los chimpancés. Mira, ahí están. Creo que así se llama. Oiga, son varios. Amor, son nuestros familiares, ¿no? Sí. Es mi primo. ¡Órale! Italy, ¿dónde vas? ¿Eh? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿Un elefante? ¡Órale! Vamos. ¡Corre, corre, corre, corre! Mira, ahí está. Mira, ahí está. Mira. ¡Uf! ¡Órale! Mira. ¿Qué tal viste los elefantes? Sí, Vietnam. ¿Y de qué te acuerdas? De Tailandia. En Tailandia cuando fuimos a bañarnos con los elefantes, estaba Italy de la edad de ¿cuándo? Más chiquita. Más chiquita. Un año y medio. Un año y medio y nos bañamos con el elefante. Ahí vamos a ponerle un pedacito al video. Ay, una experiencia. Una experiencia. Una experiencia. Inolvidable. Allá está el elefante. Ahí está. Anda buscando como de comer. ¿Sí lo ves? ¿Sí lo ves? ¿Sí lo ves? ¿Dónde? Son bien bonitos, ¿verdad? Como los de la película de Tarzán. Tarzán. Allá está. Mira el león. Allá está. Órale. Ahí está el león. ¿De aquel lado? Mira. Mira por el león. Ahí viene. Se levantó. Se levantó. Mira. Mira. Ahí viene. Ahí viene. León. Ya se va. Ya se va. Ya se va el león. ¿Dónde está su pepe? Ya se va. Hola. Pues aquí seguimos en el zoológico. Siento que todavía no terminamos. No. Vamos con la mitad ya. Vamos con la mitad. Vamos con la mitad. Sí, la verdad que es muy bonito. Está muy padre. Y me encanta pues el clima. Está siendo tan frío. Sí, está bien, está bien. Pero sí, sí. Está un poquito frío. Y yo digo que si vienes a un zoológico, tienes que ver un elefante, un león y una jirafa. Creo que son los que tienes que ver de... Estas son las nutrias. Las nutrias, ¿verdad? Nunca las había visto. Ok, ya vimos el elefante. Ya vimos el león. Vamos a buscar la jirafa. ¿Vale? Vamos pues. ¡Guau! Mira, brumaches, mira. Las hienas. Mira, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. ¿Te va a comer Ingrid? ¿Te va a comer? ¡Órale! Mira, ahí viene, ahí viene. Mira, brumaches. Mira, mira, y esos son los de Madagascar. Viene, 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 viene. Vamos de la película de Quiero mover el bote. Mira. Italy, ¿sabes qué película es? ¿En Madagascar? Ahí está el rinoceronte. Mira nomás. Creo que es uno de los animales de los que no tiene que faltar en una visita al zoológico. El rinoceronte. Se me olvida, ¿eh? Pero ahí está. El rino. No más es cómo se ve, mira. Mira. Wow. Sí, creo que el rinoceronte también es uno de los animales que no tiene que faltar en la visita al zoológico. Se parece como elefantes, ¿no? Más o menos. ¿Tienen pelo o no tienen pelo? No, tienen como piel, así como una piel como seca, ¿no? Seca. Porque, ¿cómo será? Pues como un cuero. Como un cuero. Como un cuero debe ser. Tres mil libras. Tres mil libras. Tres mil libras. ¿Ahora a dónde vamos? Las jirafas. ¿Las jirafas? Vamos pues, vamos a buscarla. A ver, aquí está. Ya llegamos donde están las jirafas. Ahí tenemos a una y luego está otra ya atrás de ese palo. Ahí se ve atrás. Todo salido, ¿verdad? Tiene que haber una jirafa. Ya, siento que si vienes al zoológico y no ves una jirafa, pues quiero decir como que no viniste al zoológico. Pero ahí está la jirafa, ya la encontramos. A ver, ¿ahora qué? ¿Ahora qué sigue? No sé. Encontramos animales. A ver, vamos a encontrar más animales. A ver, ¿qué otros encontramos? Vamos. Bueno, aquí tenemos el murciélago. Mira nomás. El murciélago. Yo no me había dado cuenta que atrás hay un buen. O sea, todo eso de atrás está lleno de murciélagos. Ahí está este dormido. Mírenos. Y allá atrás, de aquí se ven, allá atrás está lleno de murciélagos. ¿Ya lo viste, Itali? ¿Ya lo viste? Mira, allá están. ¡Ole! Oye, mamá, papá se comió la lechuga. Mira, se está comiendo la lechuga, a ver, mira. ¿La lechuga? A ver, y luego, mira, nos faltaba el tigre, aquí está. Mi amor, ¿por qué no me dijiste el tigre? Ahí está, mira. El tigre de vengala. Me da miedo. ¿Qué pasó, Itali? ¿Qué pasó? Es un gato. ¡Itali! ¿Qué pasó? ¿Te da miedo? ¿Por qué? Es un gato. Es un gato. Es un gato. Es un gato muy grande. Es un gato muy grande. Mira, ahí está, está. ¿Y viste? ¡Ole! 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 ¡Ole!